6 millones de judíos aniquilando hasta en la forma más cruel Un genocidio imperialista por ejércitos fascistas de la historia hay que aprender Las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés Colonizando territorios palestinos, de nuevo atentando a la sensatez Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos, de Israel Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos, de Yahvé Ya ni es tú si te echarán de tu casa sin derecho a rechistar Pisoteando tu cultura, sumergido en la locura por perder la dignidad Palestina está sufriendo en el exilio la opulencia de Israel Por un gobierno prepotente preparado para la guerra Por tú ya sabes quién Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos, de Israel Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos, de Yahvé Piedras con trabadas, una nueva intifada Y soltarme en Gaza o en Jerusalén Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese goleán Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese goleán Intifada, intifada ¡Liberación! ¡Liberación! No confundas mi postura, soy ateo, yo no creo en ningún dios No diferencias las personas por su raza, su cultura o su mierda de religión Solo condeno el sufrimiento, la injusticia y el abuso de poder Palestina son metida, la más cerca de las guerras, la opulencia de Israel Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos, de Israel Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos, de Yahvé Piedras, contrabalas, una nueva intifada Antis, Jordán, en Gaza o en Jerusalén Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese goleán Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese goleán Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese goleán Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese goleán Oh, ¿quién podía imaginar?